el kaki, vamos a hacer las románticas y el lima vamos a usar el claro oscuro un toque de magenta, ves y un toque de blanco empezamos por abajo haciéndolas más grandes veis como sale un ligero tono marroncito cargamos de nuevo en el lado oscuro el kaki en el lado vale, me he equivocado repetimos el lado oscuro el kaki el lado claro el lima acentuamos el lima con un poco de blanco y acentuamos el kaki con un poquito veis cuatro colores y descargamos y nos venimos a este lado y vamos poco a poco haciendo hojas lima, kaki, blanco, magenta descargamos y vamos hacia arriba cada vez más pequeñas por ejemplo hacia acá hacemos una doblada y vamos subiendo cargamos y descargamos vamos subiendo pues hacemos a ver por ejemplo aquí con movimiento lo que es un pétalo otro pétalo y otro pétalo con cuidado porque todavía está húmeda volvemos y seguimos poniendo poniendo pétalos ahora nos venimos hacia abajo le vamos a hacer lo que es el corazón voy a insistir en el blanco para que tenga más fuerza y aquí le vamos a hacer el corazón en tres pasos en lugar de en dos vamos a venirnos por aquí hacia arriba y por aquí hacia abajo y ahora hacemos las posteriores las de abajo ya más tumbadas y seguimos cargando descargando e interponiendo capas de pétalos vamos a hacer las interiores continúo con el pincel del número 12 lo único es que a partir de ahora no lo voy a apretar tanto y voy a ponerlo menos lo mismo ponemos aquí y vamos interponiendo pétalos al otro lado y nos venimos por aquí abajo continuamos aquí paramos y giramos y siempre que nos predomine el clarito vamos por aquí y vamos a este otro lado y ahora con un poquillo de trampa poniendo solo la parte clara del pincel y hacemos pequeñas muescas de pétalos esto es uno hacemos otra a continuación esta la vamos a hacer más pequeña apretamos menos el pincel y va a estar mirando hacia abajo veis lleva 5 rosas abiertas 1, 2, y 6 capullos pues vamos a hacer uno más el capullo vamos a coger nuevamente el verde con el que hemos hecho las hojas para hacer el capullo que está añadiendo glicirnias o lilas nuevamente cogeríamos el color morado lo hacemos en rapidito o sea en impresionismo lo que es claro oscuro y pues vamos por aquí y esto le va a dar muchísimo más calidez vamos a acentuar la parte más cálida que es el fuchsia y le damos ahora con el blanco y así acentuamos todo lo que es el romanticismo esta es una vela ideal pues para el dormitorio vamos a acentuar le damos entonces la parte más y ahí tenemos la parte más y luego